vamos con la copa mx copa 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 las jornadas 4 y jornadas 5 jornadas 4 vamos con las jornadas 4 y ya vamos a las jornadas 5 a las 4 porque se terminó con el atamos a morelia 2 monedas 2 se llamaron 0 cafetaneros 1 0 un eje portos 0 san luis 2 minero 2 y juana 3 venado 12 ciudad juárez me casa 0 celaya 0 guarajara 0 1 3 caminos me eliges 1 4 con luca 2 astas 0 aquí que pegue la jornada 5 vámonos celaya 1 2 dorados y para que puebla 0 morelia 1 3 caminos 0 2 guarajara con luca 2 veracruzero querétaro 2 1 mineros san luis 0 puma 4 3 3 4 4 5 5 y ya un partido coluca un partido pendiente partido pendiente a la jornada 3 la jornada 3 un partido pendiente de Veracruz y Coluca Veracruz y después también queda un pendiente de la jornada 2 queda un pendiente partido de Capitaneros y Monterrey la jornada 2 donde pendiente juegan día 11 día 11 juega Monterrey y el día 12 juega Coluca no juega Veracruz, Coluca y ya, voy a preparar otro video y es la jornada 5 acabó la jornada 5 y habíamos acabado la jornada 2 y la jornada 3 se acaba el día 11 de octubre y día 12 de octubre ok, partimos pendiente 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 y así es el fútbol y también ganó México, ganó México los jóvenes que van allá al olímpico ganaron a Tim de Tobago, ganaron 2 a 0 y ganaron México jugaron en Toronto, no me acuerdo, en Canadá y ya, llevo para otro video y ganó México allá, para ir a olímpico, para ir a olímpico casi, para otro año, para otro año es la olímpica, olímpico, los juegos olímpicos y luego para otro, o también otra noticia grande que están diciendo que el nuevo dueño de Guadalajara el nuevo dueño de Guadalajara es Vicente Fox, evidente que fue de 2001 a 2006, 2001 a 2007, no sé, sí, 2007, 2007, evidente de 2021, y es el nuevo dueño de Guadalajara, que el nuevo dueño de Guadalajara, es Vicente Fox, el expiriente de México y va a ser un escándalo, es un escándalo, es de la dos... es el dueño, es el dueño de Guadalajara, Yo hace mucho dije, hace mucho dije que era, había memoria, que era, el dueño, era la esposa de Vicente Fox, la mentada mantita, no sé, ¿cómo se llama esa vieja? Esa señora, sorry, me disculpame, esa señora, y no sé quién, había memoria, hace mucho geek de eso, y ahora, ahora sí es cierto que Vicente Fox es el dueño de las chivas. Y a ver qué pasa, a ver, a ver qué pasa las chivas, a ver, no baja como Veracruz, Veracruz también fue un dueño, uno que era de gobierno, es el dueño, y su mano, su mano es el dueño de Veracruz, es que ahorita es político, es la política, es gobernador político, algo así, ahí anda. Y fue mal, Veracruz anda mal, Veracruz anda mal, a ver nos pasa eso, a chivas, a chivas, a ver nos pasa eso, como Veracruz, como dicen, el gobierno, y uno de gobierno, y equipo, y el fútbol, no, no, no le va bien. Gente que trabajó el gobierno, y es dueño de un equipo, no le va bien, esas son las cosas, ¿qué pasa? Y te veo para otro video, esa es la nueva noticia, de Guadalajara, el dueño, y el dueño, de Guadalajara, Vicente Fox, el nuevo presidente, el ex-presidente de México. A ver, qué pasa más adelante, a ver qué, a vernos las consecuencias a las chivas, a ver qué pasa. Te veo para otro video, bye bye.